¿Qué es el Zaragoza? ¿Lo coordinamos o lo coordinamos? Estamos con la manifestación aquí del Real Zaragoza, la gente se ha llegado a tocar fondo y ahora los vemos a todos manifestándose de una vez en lo que el partido, el partido de la vida del Real Zaragoza, donde nos jugamos hoy no la clasificación sino el salvar a nuestro club. ¡Es que no hagan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!